¡Frederick Martínez, el Pacha! ¡Así piensa! 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 ¡Frederick Martínez, el Pacha! En el día de ayer el presidente de la república Luis Rodolfo Abinader estuvo presente Su alocución con relación a estadísticas y mucho más Uno es a favor, otro en contra Es parte de la política, de la mecánica del día a día En lo que a Concierne así le gustó Colores políticos y mucho más Ahí observamos en pantalla Super Juan La presencia de diferentes personalidades El presidente Luis Rodolfo Abinader Sus hijas llamaron mucho la atención A la vicepresidenta de la república La vestimenta viral, tendencia Solamente se habla de la vestimenta Abinader resalta los logros Y defiende la ruta que seguirá en su segundo periodo Yo vi gente ahí Mucha gente me reclamó Pachey, no te invitaron Que yo no soy de ahí, yo me respeto Yo vi gente ahí, que a mí me dio asco Yo quería como vomitar, era Danilo Medina Danilo Medina No, yo no tengo nada contra el quinto Yo estoy hermano mío No estoy especificando ni gente ni nadie Danilo Medina y Andrés Fernández Porque soy un artista Y viven de su trabajo Pero cada quien tiene su visión Ahora, yo no soy de ahí Yo no soy de ahí Porque yo no hice nada Porque Luis Rodolfo Abinader Fue la presidente Aunque el día pasado Pues mi familia me puso a levantar las manos Y nada Y yo soy dominicano Yo lo que quiero es que le vaya bien Pero Nada, cada quien es dueño de sus actos Yo no soy de ahí Yo me respeto Yo me quité Yo me salí de la trampa Todo el mundo sabe que Pérez a mí me engañó Me dejó con una mano adelante y otra atrás Pero realmente yo no soy oportunista Yo voy a estar pobre la vida entera Y yo aprendí a quitarme Porque es que yo no sé Es que yo no soy Yo no soy de ahí Es que yo no Cuidado si yo no soy de este mundo Señores Yo soy como de otro mundo Es que yo no soy de aquí Porque es como yo no soy de eso A mí me las lágrimas me salen Yo un tipo que tengo ideales Que tenga formación Un tipo que tengo lealtad Yo soy o no soy Mire, hay un dealer que se llama Mayo Wall aquí en Nueva York Y yo duré como 12 años Y me gané un dinero con esa gente Yo ganaba 400 mil dólares con ellos Cayeron en desgracia Una demanda La mañana se cayó Manny El pelotero Yankee El piche Rivera Mariano Rivera Con una funda En papeleta de 100 En dólares 150 mil dólares Honda, Mariano, Patatello No, hermano Mira que lo necesitaba Ey Le dije, no Dice el gringo El americano Mayor Wall Tuve ese muchacho fiel Usted no me va a ver nunca más En una manera de partido político Pero usted no me va a ver A través de la opinión Usted no me va a ver a mí, ¿no? A mí Me masto Me doy un tiro Y salgo de esta vaina Yo tengo dignidad Yo tengo poder Yo tengo vergüenza Yo vi gente ahí, coño Que si ser un millonario Cualpe de mano Coño, que es tener cojones Mira, que es tener cojones, hermano Pero un hijo mío, hermano Me ve a mí No, no, no Que yo no Que yo me respeto, hermano Yo de que trato racional De que hay que levantar Pero tú estás loco Hermano Yo tengo dignidad Yo tengo poder Yo tengo formación Es un tipo leal Fiel Le está dando un hombre Que lo engañara Espera, de Que yo no soy ahí Pero Luis Abinader No va a ver con él, ¿no? No Y quiero que lo haga bien Y lo ha hecho bien Y me da menuncito Y me quiere Y ellos a los bastones Y Samuel Pérez Y Carolina Mejía Y Wellington Arnault Y el de Portuaria Que loco conmigo Y San Luis Rodríguez Y me quieren mucho Y me apoyan también Pero yo tengo más A ver ahí, ¿no? Porque yo no soy oportunista Yo me respeto Mi mamá tiene Es que cuando yo me muera Cuando vean a los hijos Me dicen Eh, papá Tú eres un loco Pero era bueno Tipo, coño Y estaba la cosa de la boca Y tenía dignidad Y pudo No, yo Todos los cuantos No se ganan, ¿no? Yo vi gente ahí Que yo quería Yo dije Este ¿Eh? No, 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 no No, no, no Mira, mi mamá Mi mamá tiene que haber Retirado Y le andé a Fernández De la política Porque cuando contuve Gente así Entonces Ya, abrí El de Portuaria Es el diablo El demonio